Siendo las 6 y 40 de la noche del miércoles 6 de abril, la comunidad que habita entre el barrio Provivienda y el sector conocido como El Uno, vivieron momentos de angustia cuando un vehículo tipo camioneta blanca ingresa a toda velocidad persiguiendo a dos personas que se movilizaban en una motocicleta después de haber hurtado aproximadamente 20 millones de pesos. El dinero que había retirado en el banco y me cogieron ahí, me desotecaron, yo al ver que me robaron y fuera de eso me hicieron dos disparos pues los seguí y el trayecto los tumbé pero no los pude coger bien, me cogieron frente a mi casa, yo llegaba a mi casa, me venían siguiendo, yo me venía solo. Es muy berraco porque en un momento uno está asustado, uno lo que hace es que no le haga nada uno y salvarse uno es lo importante pero no oí bien las caras. Los ciudadanos que se encontraban por esta acera se asustaron cuando la camioneta intenta embestir la motocicleta de los dos sujetos. Al hacerlo, ellos accionan su arma de fuego en contra de Miguel Ángel Ríos rozando una de las balas en su cabeza. Miguel Ángel, quien se encontraba en una persecución después de salir de una entidad bancaria del distrito, arrolla a varias motocicletas que se encontraban parqueadas. Una de las personas que fue víctima del daño de su motocicleta narra así lo sucedido. Nosotros llegamos y entramos a la tienda que está allá en la esquina y parqueamos la moto, dos minutos después sucedió todo eso, nosotros nos escondimos en el baño porque eso había bala y todo, todos asustados claro, disparos y nosotros nos metimos a un baño por allá escondidos, cuando salimos no encontramos la moto, uy nos robaron la moto, estaba acá imagínense, estaba allá en toda la esquina y hasta donde voló acá, hasta donde la trajeron. Una mujer que trataba de transitar por este sitio cuenta así su temor al sentir un tremendo susto por donde pasó la camioneta. Escuchaba la caída de las motos y yo caía allá contra el vidrio del salón de belleza, no vi nada porque iba de espalda. Sentir que me roseaban las motos en los pies, caía allá, gracias a Dios no me pasó nada. En el video de cámara de seguridad se observa salir corriendo los dos sujetos que presuntamente habían hurtado al comerciante en horas de la tarde. Uno de ellos llevaba una camiseta negra con un pantalón gris y la otra, de con textura delgada, llevaba una camisa azul con rojo y un pantalón de color jean. Ante las miradas de la comunidad se encontraban menores de edad y adultos mayores. En el sitio no se registraron personas lesionadas por el impacto de la camioneta. La víctima se negó a ser trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad, pese a que las ambulancias llegaron hasta el sitio para prestarle los primeros auxilios. Ante esto se espera un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio.